Hey ya no puedo más La música empieza a sonar Todos bailando y tú solo dices quiero jugar Quis jugar Dangerous love, alright Deliras y no puedes amar Nunca lo hiciste, pensé que en ti podría confiar Pensé que para ti era especial Lo que pasó no te importó No te dignas a contestar Ahora me siento un perdedor Dangerous love, me quieres matar Con tu amor no puedo luchar Dangerous love, no me dejarás Tratas de torturarme una vez más Dangerous love, love, love Dangerous love, love, love De pronto quise dejar de bailar Tu ya no me importa, das más La rabia consume mi vida sin dejarla respirar Tu cínica mirada besando a otro Delante de mis ojos te reías sin parar Tu amor es peligroso porque me tuve que enamorar Pensé que para ti era especial Lo que pasó no te importó No te dignas a contestar